El pueblo se cansa de tanta pinche tranza. Andrés Manuel López Obrador manda un saludo que se hace viral a través de redes sociales y ya lo vamos a escuchar aquí. Es más, no sé si lo tengas por ahí, Richard, antes de irnos a la transmisión simultánea con el 750 AM, estas declaraciones de Andrés Manuel López Obrador. Vean nada más lo que dice el puntero en las encuestas. Un saludo al grupo que tranza la garbanza. El pueblo se cansa de tanta pinche tranza. Ay, Andrés Manuel. Qué tranza, qué tranza, chilo pa' tu panza. Si no te alcanza pa' la fianza, ya vendrá nuestra venganza. Bueno, ahí están los dichos de Andrés Manuel López Obrador.